¡Largaron la séptima y última competencia premio! ¡Pick out! Hace correr por fuera el 8, Gravitone. Va estirando la cabeza de ventaja a su ubicación. El número 4, Desellada Isa. Tercero dentro que es el número 1, Regalceus. Cuarta ubicación lo hace el 10, Frankenstein. En el quinto lugar acciona el número 9, Chica Brasileña. Sexta ubicación para el 5, Rizor. A tres cuartos de cuerpo se coloca el número 6, Alejandrina. Se estira mucho el lote. Más atrás a cuatro cuerpos viene accionando el número 2, Estupendo Azula. La cabeza se coloca el 3, Rey de Rade. Viene cerrando la marcha el 7, Coronel Escaiola. Los competidores comienzan a volcar el codo y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 550 metros para el disco. El puntero es el 8, Gravitone. Mantiene cuerpo de ventaja sobre el 1, Regalceus. Tercera ubicación para el 4, Desellada Isa. Los competidores enfrentan la señal indicatoria. De los últimos 300 metros se mantiene la vanguardia del 8, Gravitone. Amplía ventajas. Saca dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, Regalceus. A la tercera ubicación el número 10, Frankenstein. Los competidores enfrentan la señal indicatoria. De los últimos 100 metros. El puntero es el número 8, Gravitone. Pero se lanza en busca del puesto de vanguardia por fuera. El número 10, Frankenstein. Los competidores enfrentan los últimos metros. Pasa volando por fuera el número 10, Frankenstein. Claras son las ventajas. ¡Cruzaron el disco! ¡Cruzaron el disco! ¡Cruzaron el disco! ¡Cruzaron el disco! Gracias.